Porque es más fácil que la pintura para mí. Entonces, estoy utilizando el color mamel, le puse arriba mamel, estoy utilizando las florecitas mamel. Le di una base blanca a las botellas. Podemos usarla del color que quieran, pero yo preferí usar el blanco, porque el blanco le pega todas las otras pinturas que uno le vaya a poner las florecitas. Como que se ve más bonito. Y podemos ponerle en el medio lo que el color que uno quiera para hacerle la diferencia. Yo en este caso le voy a poner marrón, porque el marrón le da mucha vida y le hace el color bien bonito ahí en el mamel. En el medio le voy a poner marrón. Prefiero el marrón, porque es que el marrón con el mamel queda bien. Son dos colores que combinan bien. Entonces, yo prefiero ponerle el marrón en el medio y le voy a hacer unas florecitas, unas hojitas verdes dentro de un rato. Y ya ustedes saben, espero que les guste. Les voy a hacer otro video para cuando ya tengan las hojitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!